Bueno, Amalia, cuéntanos. ¿Esto es anturium? ¿Esto es cola de marrano? Estos son cola de marrano. Acá tenemos nuestra zona. Les vamos a mostrar la zona de los anturios. Tenemos estas eras para lucir nuestros cola de marranos. Y aquí les sacamos las semillas. ¿Qué ves? Acá en nuestros semilleros. ¿Están los semilleros? Estos son los semilleros de la marrana, sembrados en turba. ¿Súper? Sí, esto es un trabajo de muchos años. Pues desde las semillas hasta lograr tener el cola de marrano son muchos años. Pero bueno, aquí lo hacemos. Y esto es lo que podemos lograr. Esto se puede hacer en una finca, en una... Pues miren la belleza. Miren el tamaño doble. Miren el tamaño de este cola de marrano. No, yo ya me toqué. Miren qué belleza. Rosados. Los más comunes son los rojos. Pero allá están rosados. Hay variegados. Que es con puntos blancos, con puntos rosados. La tendencia es al blanco. Como decía también. Ya, miren el blanco. Muy raro, muy raro. Vamos. Ven acá más. Levantada. ¿Sabes qué me gusta mucho de lo que estoy viendo? Acá. Son plantas muy grandes. Son plantas establecidas. Mire qué tamaño de plantas. Las que están para la venta. Mire esta. Mira esta belleza. Mire una planta de estas. Mire esto. Es impresionante. Sensacional. Vamos. Qué privilegio estar acá. Ay, qué rico. La verdad que me encanta uno poder mostrarle a todas las personas amantes a la naturaleza, a las orquídeas, que ver estas instalaciones, ver este lugar donde se reproducen y donde se cultivan esta gran cantidad de plantas. Vean dónde llegamos. Miren dónde llegamos. Miren dónde llegamos. Miren esto. Miren qué belleza de plantas listas para ser comercializadas. Todas con varas florales, todas uniformes, una super calidad de las flores. No vemos ni una sola mancha. Es realmente sensacional. De nuevo, aquí hay dos factores importantes. El origen de la planta que viene de Holanda y el excelente cultivo y conocimiento que tiene la cazaflora para lograr este espectáculo. Felicitaciones. Ay, no, muchas gracias. De verdad que sí. Nos alegra mucho oír esas palabras, sobre todo tratándose de ti. No, no, pero... Hacemos todo lo mejor que podemos para tener siempre la mejor calidad. Esto es clave para nosotros. Plantas muy, muy sanas y de muy buena calidad. Cuenten, pues, alguna pregunta, alguna idea. Cierren la boca que se le está saliendo la baba. Esto es sensacional. Voy a coger una para mostrar. Mire qué belleza de Fanelopsis. Lo más importante que quiero mostrar es el sistema radicular. Mire este sistema radicular campeón. Lindísimo. Todas estas raíces blancas, sensacionales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pares de hojas. Normalmente se comercializan con tres pares de hojas. Y aquí tenemos unas hojas gigantescas. Entonces, aquí vemos top, top. Esta planta, fácil, le tiene que durar a cualquier señor en su casa cuatro meses. Mínimo, mínimo. Haciendo carrizo. Esto es una mata sensacional. Esto es una mata sensacional. ¿Listo? Tiene un de todos los distintos. Una vara, dos varas, tres varas. Mira que tú escogiste el de una vara, pero a ver. Miren, miren, aquí dos varas. Miren dos varas. Miren dos varas. De tres varas. De tres varas. Estas se llaman multiflora. Multiflora. Sí, y son, son más pequeñas, pero son, hay de una vara y de dos varas, pero tienen muchos botones. Muchos. Entonces, se llaman la palinopsis multiflora. Es de una vara, pero también hay de dos. Miren, más chiquitas todavía. Son cebecitas chiquiticas, muy hermosas. Acá no las tenemos en este momento, pero también las manejamos. Como para dentro de mesa. Sí, divinas. Vale. Divinas. Pero miren esta floración. ¿Están preparados para el día de San Valentín o qué es esto? Sí, San Valentín y ya hay un montón de cosas. Y para sentir, como les decíamos, los textos, Carulla, nuestra vitrina, hacer todos los pedidos que nos hagan por la página web, en fin. Sí, hemos crecido mucho en el mercado y por eso ven tantas, tantas orquídeas aquí, muy próximas a llegar a su destino final. Ese, el único, el único camino para ser exitoso es hacer las cosas bien, con profesionalismo. Y aquí es lo que estamos viendo. Por eso es un honor venir a conocer esta belleza de instalaciones. Y es un honor para mí también, y para Alma del Bosque, que sean parte del grupo de alumnos de Alma del Bosque. Me encanta. Mejor dicho, es que Daniel, no nos las sabemos todas. Hemos aprendido mucho de ustedes también, de verdad que sí. Y mucho de lo que ven acá ha sido aprendido en Alma del Bosque. Y esa es la hermosura, pues como nos hemos ido uniendo y podemos lograr a grande escala, buena calidad, con todos estos consejos y todos estos aprendizajes. No, no, impresionante, impresionante. Vamos, vamos. No, vamos a... Miren por Dios, miren estas instalaciones. Miren esta belleza de instalaciones. Bueno, aquí es bromelias. Toda esta zona que van a ver son bromelias. Son bromelias que en este momento la mayoría no están florecidas. Están aquí en el proceso y una vez florezcan, como les hemos dicho, van arriba a la parte de la vitrina. Bueno, miremos los invernaderos. Característica de estos invernaderos. Primero, muy altos. O sea, mucha circulación de aire. Segundo, un lago al lado, donde nos sube la humedad relativa. ¿Listo? Tres, cortinas abiertas para que haya la circulación que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Unas plantas felices, tranquilas, están en el sitio ideal. Aquí el estrés es absolutamente cero. Me encanta. La limpieza, impecable. Caminos... Tienen aspersores, vean los aspersores donde están. ¿Listo? Acuerden que en las bromelias les debe caer agua en las axilas. Entonces, aquí vemos las aguas en las axilas. Mire, mire. ¿Sí la ven? Sí, la bromelia, el 80% del agua la absorbe de acá, no del sustrato, ¿cierto? Que eso es un error. La gente cree que hay que regar la bromelia solamente en el medio en el que está sembrada y no es así. O sea, el 80% del agua la absorbe a través de su planta, ¿cierto? O sea, no de la... De las axilas. Exactamente. De los depósitos de agua que hay en las axilas de las hojas. Por eso el riego es aéreo. Pues viene de arriba. Tipsito importante. Ojo, pues vamos anotando ese. ¿Qué sustrato le pones a estas bromelias? Sí, estamos anotando chip de coco y pelo de coco. Hemos ido haciendo unas... La verdad estamos en unos ensayos y unas variaciones para ver qué nos va mejor. Porque hay diferentes pelos de coco, unos más gruesos, unos más delgados. Estamos como buscando la mezcla perfecta, pero sí, chip de coco y pelo de coco. ¿Quieren que no se den un helado? Sí, yo no creo que no las dañemos. Es una mezcla entre chip. Entre pelo y chip. Y chip. Aquí hay mucho pelo, hemos ido variando. Yo creo que ahora estamos... Esta es la última... La última receta que tenemos. Que están usando. Es mucho más puro pelo de coco. Espectacular. Y mire la calidad. Todas estas plantas son importadas... Mira, aquí. Este es el sustrato. Este es el sustrato que están utilizando para las bromelias. Este es el sustrato que tienen los pedacitos como enteritos y tiene el pelo. Perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿todo esto es producción por ustedes? ¿Es importado? Tenemos producción y tenemos importado también para renovar material. Perfecto. Y renovar variedades. ¿Cuántas variedades de bromelias tienen, por Dios? Por lo menos... 25, 30 variedades, 35. La verdad, nos hemos tratado de reducir un poquito. Sí. Porque teníamos demasiado. Entonces, hemos ido también buscando las que cada vez las cosas van cambiando. Entonces, hay gente que las variedades que hace 7 años les fascinaban o ya no. Entonces, hemos tratado de estar como muy a lo que se usa hoy en día y a las variedades más actualizadas. Perfecto. Y a no tener un montón regado por ahí, sino como a concentrarnos en las que más usan. Perfecto. Las bromelias... Yo de eso no sé. Entonces, aquí es... La pregunta es, ¿se pueden sembrar en el suelo? ¿Se deben sembrar epífitas? Se pueden sembrar en el suelo. Se pueden sembrar en el suelo. Exactamente. Y hay unas variedades de exterior, hay unas variedades de interior. Hay unas variedades que son supremamente resistentes y para el tema de paisajismo, en las fincas, en... Resultan súper bien, reciben sol, reciben lluvia, lo que sea, no se queman, se adaptan supremamente bien. Hay otras que son más de interior. Vale. Pero se pueden sembrar en el suelo perfectamente. Perfecto. Miren, pues, taratatán, miren, pues, la entrada, miren esta puerta. Yo me voy a quedar un poquito atrás para que el protagonismo la tengan a mal y... Miren qué belleza, miren este espectáculo. Miren, llegamos al invernadero de las Catleyas, donde miren esta gran variedad de colores. Entonces, aquí está, está toda la colección. Yo creo que Juan Luis debe estar feliz. Desde el cielo debe estar mirando este espectáculo de colección. Es decir, cómo la están reproduciendo, cómo la están cuidando, cómo están haciendo. Que todo mi sueño de tener una gran colección siga adelante. Es realmente sensacional ver esta colección. Miren esta belleza. Mucho gusto, mi señor. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Miren qué belleza. Miren esto. Miren estas, otra vez estas Catleyas Máximas. Esta es especie. ¿Vean estas bellezas de Triana con Splash? ¿Vean? Este espectáculo de planta, que esto es con una sustancia impresionante. De estas no vi para la venta. Y miren, y de estas tampoco vi para la venta. No, tampoco. Miren esta belleza. Ya quedé listo. Ya quedé listo. Miren qué belleza. Pregunto, ¿ustedes siguen hibridando? Mira, lo habíamos parado y ahora lo estamos retomando. En este momento estamos en ese proceso de retomar los híbridos, porque como hicimos un traslado de sede, no les contamos ahora, anteriormente estábamos ubicados en otra parte. Mientras nos adaptamos, lo paramos de hacer. Mientras todas estas plantas se adaptaban al nuevo ambiente, a la nueva, todas las condiciones cambian. Ya llevamos dos años acá, tres. Dos años acá. Y ya estamos retomando el tema de hibridación. Así que próximamente tendremos nuevas cosas. Yo quedé aquí. Vamos a ver con las cápsulas que hemos hecho. Yo quedé aquí con esta planta y con esta planta. Son dos plantas súper espectaculares. Este color, esta planta es muy linda. Miren la forma que tiene esta planta. Y tiene la forma muy redonda, con mucha sustancia, muy gruesa, muy bien equilibrada esta planta. Y esta, esta planta, muy raro el color, porque parece una catrella pastoral. Pero, pero color, este color salmón, no sé qué color será eso, pero es impresionante. Este tampoco lo está haciendo nada mal. Preciosas. Felicitaciones. Miren. Muchas gracias. Mire, todo es mesa. Mire, todo es impecable. Ni una sola maleza. Aquí, ¿qué temperaturas llegamos a tener? Por Dios. Aquí. Mírelas. Mírelas. Aquí ya comenzaron a producir semillas. Aquí ya están las semillas de las catoleñas para... Treinta y dos. Treinta y dos es máximo. Miren las semillas. Estas son triunfal, por, como... Sí. Por tenebrosa. Por tenebrosa. Que yo creo que es una lelia tenebrosa. Y aquí tienen... Y esta es una máxima por... Dices con Wikiqui Gold. Sí, sí, Wikiqui Gold. Ah, muy bien. Miren. Entonces, ya están comenzando a... Nuevamente. Nuevamente. A meterse en el tema de hibridación, que me parece súper bueno, porque realmente... Realmente la colección que hay aquí amerita plantas únicas para saberlas reproducir, saberlas mezclar y saber llegar a tener unas plantas únicas como esas. Felicitaciones. Les voy a dar un consejo. Una planta como esta. Yo le sacaría meristemos. Una planta como esta es cuando uno llega a una planta perfecta. Puede servir como padre para otras. Para que tenga un padre que herede esto. Y también como meristemos para que todas sean igualitas a eso. Lo tendremos en cuenta. Mucho. Yo voy a mover la colección de esas de blancas que hay allá. Me están llamando a esa colección de blancas. Sí, es que están... No, me está llamando a esa colección. Estas son hermanitas todas. Sí, todas son de la misma familia. Sí, así. Estas son todas hermanitas. ¿Y son de la misma? De la misma. De la misma. Ah, no, yo sí me voy a dar una de estas. Qué belleza. Espectacular. Es que miren esto. 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 La verdad. De aquí pueden hacer un negocio. Pueden hacer un cultivo. Solamente de esta planta. Un matrimonio con estas... Hermano. ¿Listo? Se hizo el día. Miren qué belleza. De que lo están... Pero también lo que tratamos de hacer es lo que tú decías. Mira, vamos identificando las diferentes familias de hermanas. Y las vamos agrupando, las vamos reproduciendo para empezar a tener un poquito de volumen y poder vender parte de nuestra colección. Es la idea. Pero esta... Aquí hay un... Tesoro. Un tesoro y una reproducción por meristema. ¿Listo? No por semilla. Porque este padre vale la pena cuidar. No, es que miren esto. Miren esto. Esto es una triana con splash. Miren los splash tan impresionantes. De estas plantas. Vean. Miren esto. Ya esto es un híbrido primario, creo yo. Creo. No sé. Pero campeón. Aquí estas bellezas de semialbas. Gigantescas. No. Vean otra familia. Mira esta belleza. Hay unas plantas que gustan mucho, ¿sabes? Hay otra cosa que no veo, que no he visto. Meterse también por el lado de las catrellamientos. Y hay unas especies, hay una especie que se llama sofronitis. Todo lo que híbrides con sofronitis, te baja de tamaño y te las pone más redondas. Sofronitis coxinia, puede ser un buen padre. Entonces hay que documentarse a ver qué hacer, pero ahí en el mundo de las catrellas también están empezando a meterse mucho por el lado de catrellas pequeñas. Vamos, mira aquella que me está mirando de reojo. Estas, vean estas bellezas, estas bellezas que los pétalos, los pétalos están igualados al labelo. Eso se llama... Eso se llama... Vamos, venga una mujer de cómo se llama. Eso se llama... Mire esta belleza. Yo me venía a ver esta planta. Esta planta, es que hay que sacarla para ver. Mire esto. Mire esta intensidad de color. Mire esta intensidad de color. Muy buena calidad. Mire qué plantas. Mire qué calidad de plantas estamos viendo acá. ¿Listo? Yo creo que vamos a... Aquí ya vemos, estamos viendo que... Aquí vemos Zinvidium. Aquí están empezando ya también con Zinvidium. Que me imagino que era de la colección de Juan Luis. Sí. Aquí tenemos Catacetum. Todos estos son Catacetinias. Estas son importadas. Estas son importadas. Son súper florecedoras. Mirelas. Esto yo... ¿Qué dice aquí, Juana? Ahí dice Caukea. Es un Oncidium Caukea. Sí, sí, es, sí, es, sí. ¿Y esto es qué? Ah, esta es una rodriguesia. Esta es una rodriguesia. Muy bien, aquí están, aquí, aquí hay otro tipo, estas son unas Oncidinias, un Oncidium tipo, Terete, que aguantan mucho calor y de pronto estas necesitan mucho menos agua. Porque estas son muy, muy, mejor dicho, la tercera, si estas las remojas dos veces a la semana, estas las remojas una vez al mes. ¿Y las estás viendo? Muy mojadas. Muy mojadas. Muy mojadas. ¿Listo? Listo. Vamos. Estas son Oncidium cartagenensis. Esto es súper, muy lindo, Oncidium cartagenensis. Bueno, yo pienso que, eh, miremos este mar de Catrillas tan impresionante y ahorita vamos a irnos para ver unas chumburquias allá abajo. Sí. ¿Listo? ¿Les parece? Sí.